Por otro lado, Rocío Robles también fue detonante, que es la novia o amigovia de Tiago, a quien vos le diste de entrada también. Marcelo me preguntó y yo le dije... Y la mata así... Bueno, a ver, diámoslo. Vamos a verlo con esto. Bueno, acá está, ¿eh? Bueno, y usted bien, está su novia ahí. Qué lindo. Pase y dele un beso, ¿eh? No, perdón, venga, venga. A ver. ¿Qué hace? No me haga la sanata... La saludó. No me haga el locutor de clase... Métale un chupón a la chica, ¿es su novio o no? Bueno, está saliendo, se están conociendo. ¿Qué necesitan conocer? No entiendo. No sé, Marcelo. Se llama Rocío Robles. ¿Qué tiene que conocer? El DNI, ¿qué quiere saber? No, nos estamos conociendo ahí, bien. ¿Qué se conoce? Nace con la boca así. Se le ceja. ¿Por qué? ¿Con su novia? No, acá, acá, al momento. ¿Pero por qué? ¿Porque el decir su novia lo inhabilita de otras cosas? No. No, no. ¿Está conociendo a más gente? Por ejemplo, a Mica Biciconte, ¿la conoce? Eh, lo hacemos conocer. ¿Son las mismas intenciones de Biciconte que las de Robles? No. No, no, no. ¿El conocimiento con Robles es de otra magnitud? De otra índole. De otra índole, perfecto. ¿Ese mismo conocimiento de esa índole no la tiene con otras chicas? Esas mismas índoles. Para nada. Perfecto, bueno. Por favor, dele un beso a ver... Dele un beso, Marcelo. Te digo, un beso. Un beso, nada. Tremendo. Beso de tío. El mismo beso que yo le puedo dar, no sé, a la mujer de carna. Tremendo. Oiga. Hola. Ya sé, Claudia. Mujer de carna. Ya sé, Claudia. No sé, dije, pues la vi ahí. Bueno, señores, raro. Pensé que le iba a dar un beso. ¿Un beso en la boca? Y si es la chica que está conociendo, calculo que ya le iba a dar un beso en la boca. ¿Un beso en la boca? Cómele la boca. ¿Eh? Es un beso lindo en la boca. Si usted es un galán, dele un buen beso. Chapala, te hago. Pero no le escuche las palabras de ella que lo insultó el otro día. Usted va y se denle un beso. Ya está. Bueno. Vaya amor en ese beso. Ese está bueno. No lo salgo ni la bonita de Ciconte. No, cofre. Señores. ¿Te sorprendió o no? No quiero opinar mucho del tema. ¿Por qué no querés opinar del tema? A ver, ¿te vas a meter en el bol? A ver, yo de decir todas las cosas, sí. Es brava, ¿eh? ¿Por qué no? ¿No lo creés? ¿No creés esta relación? ¿Están empezando? No, no, no creo. No, obviamente no creo en la relación esta. No creés en la relación esta. No. Es terrible esa denuncia. ¿Por qué? ¿Por qué? No, si querés te soy sincera. Decir. No creo porque considero que ella busca de alguna manera llegar al medio. No la querés a Rocío. No, no, no sé si no la quiero. La verdad, no me gusta la gente que sea. Con la novia de Jope. No, bueno, yo no me meto. Digo que no me gusta. Hoy se está conociendo con... Y no... No me gusta la gente que llega a cualquier precio a la tele. No me gusta. Uh, pero yo ahora... Tremendo. Divina. Palazzo. Le hace montoncitos. No la quiere ni un poco. No, no, no. Montoncitos, vamos a hacer una pelea. ¿Por qué le hace montoncitos? ¿Pero por qué le hace montoncitos? ¿Por qué? Yo no. Marcelo, no me... Tremendo. El arranque, ya te... Lo que menos queríamos era esto. O sea... Salgamos de este lugar. Que me diga con quién persona estuve en el medio para llegar. Porque la verdad que trabajé todo este tiempo en mi cama. Yo no dije que estuviste con alguien para llegar. Dije que te peleaste con mucha gente para llegar. No, no, no. No tiene nada que ver. No te metas con los brazos. ¿Con quién se peleó? El arranque ya fue. Y el productor enmascarado, desesperado. Muy bien. Pensaron en trabajar. Bueno, bueno, señores. Está Griselda hoy. Está Griselda. Vino Pampita de Ibiza. Le tomó un vuelo de anoche. Llegó hoy a primero de la mañana. Por favor. Prendida a fuego. Ángel y Marcelo, ustedes están bien. No están enojados, ¿no? No, pero yo avalo lo que dice la señorita Viceconte, que no conozco. Rocio Roble hasta de bibliotecaria hizo. Y vino con la Biblia del Bailando, que no lo había conseguido nadie. Revolvió a los estantes para traer eso. Ya no sabe qué hacer. Te quiero, polino. Era divina, Rocio. Bueno, ahí está el momento que flotaba toda esa bomba, que en realidad hasta ahí era mediático, tenía que ver con el desarrollo del programa. Bueno, pero eso cae mal a veces. No sé qué hacer un personaje. La veo que ella es así. Cuando te contesta, contesta de lo que piensa realmente. En lo de la bomba, ponele que hubo sinceridad, no la conocí, no de tu época. Ahora, Rocio Robles, ¿qué te había hecho para que fueras a matarla ahí? No la conoce nadie. No, más, se lo pregunto. Y yo la verdad que no creo, porque he estado ahí en los ensayos. ¿Y qué ves? Y sé que es prensa. Nada más. Pero bueno. Pero no, pero no, pero no, pero no. ¿Qué es una relación que está armada? ¿La de Tiago con Rocío Robles? Sí, chicos, sí. Capaz que no estoy acostumbrada y en el medio no hay que decir todo, o sea, tan sincera, tendría que tratar de guardarme cosas. No lo sé cómo manejar, porque no... ¿Pero vos qué viste para estar segura que es una relación armada? Que no hay una relación de amor, no existe, no existe. Habría que preguntarle, habría que preguntarle a Rocío Robles por estos tres nombres, ¿sí? En esto la banco a muerte de Amica, por Leo Daleva, por Guillermo Pena, el hermano de Leandro Pena, y por un jugador actual de Huracán. ¿Quiénes son? ¿Para qué? Hay que preguntarle. Leo Daleva es un exnovio de ella, es un exnovio de ella, que ella en realidad le metió los cuernos con Jope. ¿Sí? Ahí se pide. Claro. Después cuando se pide... Si piquémosla en la plaza, por favor. No, no, no. ¿Cómo va a ser infiel? No, pero escuchá, ya que ella tira nombres... ¿Solomo Jope qué es la fidelidad? No, pero ya que tira nombres, involucra gente como me involucró a mí o a Tiago Batistuta con Laurita Fernández. Entonces digo, contemos todas, la verdad. Una venganza es esto con ella. Guille Pena es un pibe, el hermano de Leandro Pena. El bañero de Marley. El bañero de Marley. Lo cual ella está con Guille Pena en este momento. Y lo cual, bueno, Guille Pena se separa de su exnovia culpa de Rocío Robles. Ah, una rompehogares. Es una rompehogares. Qué bárbaro. Entonces, ya que se digna a hablar de todo el mundo, en vez de inventar... Perdón. Bueno, pero entonces Mica dijo la verdad. Mica dijo la verdad en eso. Lo que me dice esto, Marcelo Tirelli no es ningún ingenuo, la lleva a Mica para que diga esto y le dice, Mica, decir la verdad, porque Mica en un momento decía, bueno, no, espera, ah, no, no. No, pero ¿sabes qué pasa? No hay otra forma tampoco de sobrevivir en ese show. Digo, Micaela, vos ahora por ahí, ¿lo querés admitir o no lo querés admitir acá? Este es un debate que quiero establecer con el resto del equipo de Confrontados. A ver. ¿Cómo sobrevivís en un show match? A ver, ¿sabes qué se escuchó? Ahora me van a decir Piquín, el cristosismo. No, no, no. No me citen a Piquín. Saquen a Piquín, por favor. No quiero que me hablen de Piquín. Hablemos de cómo sobrevivís en ese show. Perdón. Micaela es... Yo no lo sé porque no lo experimenté. Por esto convocan a Micaela al bailando. Está perfecto y lo que hizo anoche es fantástico. Ahora, no podemos responsabilizarla a Micaela por lo que después hagan su fan. Pero, ¿qué decir? Esa respondió, obviamente. No, que en este caso, los fans no hicieron nada, chicos. La agresión fue del otro lado. A Mica la llevan básicamente por el partido que se tiene. Entonces, hablar sin pruebas es muy difícil. La prueba que hoy se ve es donde el señor este le pega un menor. Entonces, que se haga algo y que dé la cara o le pida de duda porque eso es gravísimo. Mica, eso lo sacamos, lo corremos. Nadie duda absolutamente de esto. Acá hubo, evidentemente... Pero es grave, ¿no? Realmente es grave. No, no, sí, sí, sí. Lo hemos charlado. A lo que voy yo es que, evidentemente, y se lo digo a Franco, que quería hasta hablar una discusión al respecto, si se la convoca a Mica, es claro que se la convoca porque es pico y tiene el pico fácil y porque le pega y porque castiga. Es un show que vive de eso. Mediásticamente hablando, Marcelo cuando juega y dice, porque a mí no me interesa, ya sabemos que nos está... Ya sabemos que es un juego. Ahora, el punto está en que Micaela, por una serie de condiciones, yo creo que puede jugar y muy bien ahí y en otras partes. Ahora, la señora Gladys, la bomba tucumana, está desequilibradísima hace mucho tiempo. Chicos, hasta se le cayó una parte del labio y no lo digo riéndome de sus características físicas, lo digo verdaderamente como alguien que observa a una persona que está fuera de sí hace mucho tiempo. Metió al marido, metió al hijo, o sea, está descontrolada en un nivel de exhibición insólito en 40 años de carrera, descontroladísima, sin poder manejarlo, y esto fogoneado anoche también por ella misma. ¿Cómo que no? ¿Cómo no va a estar fogoneado? ¿Qué así hace ayer la bomba tucumana? Bueno, va a ver al hijo. ¿Pero qué es eso de ir a ver al hijo? ¿Qué es lo deje solo? No, no. Entonces, es un armado, padre, desfuja esto a propósito. A ver, reconstruyamos. Entonces, el tema es la bomba que está descontrolada. Pero, pero, realmente lo digo, pero hemos sido nosotros víctimas de su descontrolada. La bomba con este programa, la verdad que hizo así. Perdón, una cosa. Y los precios de su... Yo no me lo dije. No, pero ahora los precios de su show cuestan el doble, chicos. Ará contratarla. El novio de la bomba no dijo que le rayaron el auto y le rompieron el vidrio. No fue con el auto. Si fueron en taxi. Bueno, eso también se dijo. Fueron y vinieron en taxi. Ah, pero dale. Pará, 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 pará. Dijeron que le rayaron el auto pero dijo que habían ido en taxi. No, pará, pará. Él no dijo nada. No estaban pidiendo un taxi, dijo. Él dijo que estaban pidiendo un taxi. Bueno, por eso, pero en el transcurso de todo lo que sucedía anoche por Twitter se decía... Yo no digo... No lo dijo él. Ah, ok. Hace muchos años que estaba hecho un match al aire y siempre han habido mucha gente, no sé, mediática, no mediática, todo. Y yo, que recuerde yo, o sea, no me acuerdo de una situación así de agresión afuera hasta que llegó mi cabeciconte. Entonces, algo pasa ahí. No, algo pasa con los fans de Mika. Dame un segundo, loco. Sí, pero siempre hubo. Hablate mucho, déjame... No, bueno, está bien, pero tampoco le tiré toda la basura a la dependiendo. No, Mimí, Mimí, Mimí. No le estoy tirando a ella. La agresión fue del otro lado, pero no, por favor, miráte. Al contrario. Y la agresión fue del otro lado. No se encuentra lo de tus fans. Oye, me... Pero usted, yo sé, me hago cargo de todo, chicos. Bueno, también, pero son tus fans, bebé. Son tus fans. No son mis fans los que golpearon. No son mis fans. Y el que lo insultó... No, bueno, yo no puedo pedir un DNI y decir que no va a pagar. No, tú eres el novio de la bomba. Claro, chicos, yo no sé. O sea, la agresión se ve del otro lado. Yo no me voy a hacer cargo y si me juega en contra no es algo que manejo. ¿Cómo lo voy a manejar? Un minuto, un minuto. Ya la seguimos porque además...